Había una necesidad que los juarenses le estaban pidiendo que se arreglara, como es el arreglo de baches. Afortunadamente, esta administración tiene un buen programa. Quisiera saber qué avances hay en el arreglo de baches. Y creo que se están haciendo mejor porque se están supervisando. ¿Qué porcentaje llevan ya arreglado?